bueno muy buenos días muy buenos días ya estamos por acá llevando este vídeo más miren nos vamos para como es que le dicen aquí para la sanicidro adelante de de cayó el campo como es que le dicen adelante las mangas dele dele mano con el de él ok bueno yo también estoy grabando ahí para para todos los amigos que lo miran en la unión americana sí para que miren dónde andamos ahorita ya le vamos a hacer él es el teléfono de él y cuál fue la clave cuál es la clave cuál es la clave 1 995 baja ahorita hoy sí bueno por allá se encuentra el padre donde viene mire padre miguel ángel miguel ángel mire por ahí viene el padre viene con 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 los palitos va porque peligroso se cae el padre por ahí sí eso estaba viendo que yo a chuña no puedo caminar padre venimos desde tocoa miren ve yo venía adelante y él venía atrás pero pero río sanicidro aquí va el paso aquí le dicen sector san pedro donde anduve yo aquel día fue allá por río vamos a ver por tío fresco ahí está largo por allá por la zona de cuaca y ella entra en el carro padre hasta arriba no ha ido ah allá es un camino no se imagina este esta calle es mejor más plan pero allá si allá es más bueno mire el padre por aquí padre mándenme un saludo a todos los seguidores que los van a ver en la unión americana en eeuu si ya ya los miran padre bueno estamos celebrando a sanicidro labrador vamos a caminar hacia la comunidad así que como él decía adiós rogando y con el mazo dando así que hermano el río ahorita se ve un poco cenizo pero es la la tierra que vienen de la zona la minera si uno se baña ahí da picazón sí sí pero bueno aquí andamos siempre con la gracia de dios y el ánimo de todos muchos saludos ahí para todos los que lo están viendo exactamente bueno también mi madre es es delegada en la comunidad de quebrada grande o lancho cerca de mangulile qué bueno qué bueno sí ahí siempre vamos a la iglesia nosotros y pues les saludamos ahí a la distancia donde los están viendo pues allá en la unión americana también muchas bendiciones para todos los seguidores donde yo entro nadie entra dice en ese 22r hermano así verdad qué bueno así es hermano mándenme un saludo ahí a todos los amigos que lo van a ver en eeuu bueno este canal se trata de ayudar a la gente de extrema pobreza así que bien a través de los suscriptores pues vienen las ayudas y yo me hago el cargo de entregar cada ayuda que manda así es que bien que bien muchas gracias y saludos pues a todos los que nos ven allá en eeuu así es de parte de teodoro gutiérrez bueno estamos aquí acompañando a padre miguel vázquez él pues acude aquí al sector son 14 comunidades pero atendemos 11 comunidades donde está la iglesia católica y allí estamos pues luchando y trabajando para ellas saludos para todos que nos ven allá hermano y también pues cualquier amigo que tenga la voluntad va porque miro la guitarra que ya está ya está más o menos que ocupa ya repuesto eso estaba viendo porque estaba tocando que ya se oye muda mire esta guitarra si hay algún hermano allá que tenga la voluntad de colaborar para tener una guitarra en compañía del padre miguel pues esta guitarra ya no está muy buena si eso estaba viendo que como que la estuvieron remandando si ahí medio le echamos un pegamento allí para que medio suene y ahora pues ahí estamos mire estamos apoyando en las comunidades allí con las canciones los cantos litúrgicos de la misa de las celebraciones de la palabra así es bueno cualquier amigo que mire este vídeo bueno a mí me miran de diferentes partes cualquier amigo que tenga la voluntad de donar una guitarra yo se la hago llegar donde doña blanca si donde mi comadre blanca bueno ahí donde blanca yo se la hago llegar y si no yo me hago cargo venirsela a dejar y yo solo le digo a blanca llame al compadre son compadre somos compadre sí entonces así va a ser entonces cualquier cosa vaya pues así es bueno saludos ahí para todos de aquí de del barrio del san y sigro le pasó de las mías al padre que yo me pude los zapatos allá y tuve que pasar acá pero es mejor andar fresco dice padre pero se los puede quitar todavía saludos saludos ahí para todos bendiciones así 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 sí sí sí